En Risky Lavango la partida comienza colocando el personaje de cada jugador en la caseta central. Repartimos 5 cartas de habilidades a cada jugador. La finalidad del juego es lograr realizar las actividades en las montañas del tablero. Hay motos de nieve, esquí fuera pista, esquí de montaña y raquetas y el yesquí. Los jugadores salen desde el centro del tablero y se mueven por todo el tablero en cualquier dirección y sentido. La montaña se considera una casilla más si no la vas a realizar. En cada montaña hace falta un equipamiento distinto para realizar la actividad o deporte. Por ejemplo, para la montaña de motos de nieve pues hará falta una moto de nieve. Para la montaña de esquí fuera pista pues hará falta unos esquís alpino. Para la montaña de esquí de montaña y raquetas pues harán falta unos esquís de montaña o unas raquetas. Para el logro de una actividad primero hay que pasar por una casilla que tenga su equipamiento necesario. Para hacer la montaña de motos de nieve pues habrá que pasar o por aquí o por aquí. Y lo mismo con las otras montañas. El equipamiento de los jugadores que los jugadores van recogiendo por el tablero lo irán situando en su marcador. Los jugadores comienzan con el marcador a cero. Con la imagen de Risky Lavango enfadado. Aquí será el anoto. Aquí están los equipamientos necesarios para las actividades. Cada vez que se pasa en una casilla de material de actividades pues se marca aquí. Y también están los materiales básicos de seguridad que son la sonda, la pala y el arma. Y se pueden tener hasta todos a la vez. Depende de las casillas que vayas cayendo. Cada uno de los que se dispone sumará cinco puntos para todas las actividades mientras se poseen. Hay otras casillas de refuerzo que suman cinco puntos que son la barrita energética y la bebida isotónica. Solamente suman a la primera actividad que se juega después de conseguirlos. Hay también una casilla de peligro que resta cinco puntos. Que es la bandera de peligro que solamente resta puntos a la primera actividad que se juega después de conseguirlas. También están las casillas con fenómenos atmosféricos que te retardan un turno. Están la niebla espesa, la nevada intensa y la ventisca. También hay dos casillas que retardan dos turnos a los jugadores que son los anudes enfadados. Hay una casilla que te retarda un turno y hace perder todo el equipamiento. Y hay que poner el marcador a cero con los risquís lavangos enfadados. Que es el callejón sin salida. En las casillas de color violeta se pueden tomar o descartar cartas de habilidades. Solo se puede tener hasta un máximo de ocho cartas en todo momento. Y si tiene que leer en voz alta, al tomarlas o al dejarlas. Los tipos de cartas de habilidades son Formación y experiencia Información Factor humano Y equipamiento Es obligatorio para poder realizar la actividad tener al menos una carta de cada habilidad. Las cartas de habilidades tienen un valor oculto entre menos 15 y más 15. El número que aparece en la carta no indica que la carta es ni mejor ni peor. Y es el número que se introduce más tarde en la aplicación. Cuanto mejor es la selección de las cartas de habilidades, más se favorece conseguir la actividad. Las casillas azules Son en las que se han de tomar cartas de peligros Y premios Hay distintos tipos de cartas. Están los premios directos Las penalizaciones directas Los comodines Que se convierten inmediatamente en una carta de habilidades cuyo valor es el máximo de más 15. Las dinámicas del juego Y Las situaciones antagónicas que se resuelven al azar con la ayuda del dado. Por ejemplo En una tirada Hay dos posibles resultados para esta carta Si sale par O impar Dependiendo de la carta Pueden ser Puntos positivos Y negativos Los códigos QR No participan en el juego Simplemente son puertas a la curiosidad sobre el tema de la carta en la que aparecen Dirigen hacia una web divulgativa Los puntos conseguidos hasta jugar en actividad Sean positivos o negativos Se van apuntando en un papel hasta introducirlos en la app Después de jugar la actividad Se vuelven a poner a cero Las cartas de peligros y premios se pueden reservar en posesión del jugador para jugarlas en cualquiera de sus turnos Hasta justo antes de jugar la actividad A excepción del comodín y el desencadenamiento de algún que se juegan en el mismo momento que se obtienen Las cartas reservadas es obligatorio jugarlas antes de jugar la actividad Siempre al jugarlas o dejarlas Se leen en voz alta Cuando tienes el equipamiento necesario y las cuatro habilidades pueden jugar la actividad Te diriges a la montaña Y entonces Puedes quedarte en ella aunque la tirada del dado sea más alta Para jugar la actividad utilizas la app Suma puntos por habilidades Puntos por equipamiento Puntos de las cartas de peligros y premios Y puntos por hacer de peligro Se tira el dado En este caso es 38 El dado es del 1 al 100 En este caso a mí me ha salido 38 Y vamos a poner los Se ponen los códigos de las cartas Primero es Formación y experiencia 6 Pues se pone 6 Después es información 5 Pues se pone 5 Después es equipo y factor humano 14 Y después Equipamiento 11 Luego pones los puntos positivos o negativos adquiridos por las cartas de premios Y los equipamientos Y los equipamientos básicos De seguridad Y se ponen De nada más que en este caso obtengan los 10 positivos Y se le da A ver En este caso no se ha conseguido Pero depende De las cartas que tengas Y del azar Que haya tirado el dado La aplicación da el resultado en función De un baremo para saber si consigues o no la actividad En la aplicación hay dos niveles de dificultad Ojo Si seleccionas mal las cartas y tienes una tirada de azar muy baja Podrías quedar descalificado Una vez lograda la actividad en la aplicación Posicionas en su zona del marcador el premio Que puede ser O una estrella O puedes conseguir con mejor resultado Un premio especial El ganador del juego es quien consigue el primero Cuatro estrellas Una en cada montaña O tres premios especiales Las dinámicas del juego Vienen en las cartas de peligros Y premios Una carta de intercambio a ciegas Permite cambiar a ciegas con otro jugador Una carta de habilidades Muchas gracias por haber seguido este videotutorial Esperamos que os haya gustado Y no dudéis en participar en Verkami Y entre todos ayudemos a publicar este juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!